muy buenos días a todos este en este pequeño vídeo o tutorial voy a enseñarles cómo formatear un usb en una memoria de usb este cuando yo era usuario de windows pues este en windows era bien fácil este como formatear solo va uno aquí este es el este es el la memoria dice sandys en windows uno venía acá y aquí le daba la opción para formatear le daba un clic a la derecha y aquí le da la opción de formatear pero en este como en esta mag no en las mag no es así entonces este es fácil también nomás que hay que hacer unos pasos más ahorita yo les voy a enseñar cómo hacerlo por si no cuando yo yo no sabía nada de mag pues me costó un poco este buscar la forma de cómo formatearlo y por eso es de que por lo por eso es el motivo de este vídeo para enseñarles por si algunos no saben y quieren saber pues este este ese es el el motivo de este vídeo cuando ya tienen así la cuando tienen este este no aquí no tienen que tocar nada solo se fijan el nombre de sandysk 8gb es 8gb de memoria entonces tienen que ir acá donde dice este este lounge pad en las macbook con las imac y lo mismo está en el lounge pad van allí y luego perdón luego buscan uno donde dice utilidad donde dice otros donde dice otros se meten allí y donde dice utilidad de disco aquí esta utilidad de disco lo abren ahí y aquí va a aparecer esto y ahí es donde tienen que formatear entonces va aquí lo buscan aquí a la izquierda buscan este es el del disco duro de la computadora y este es el aquí dice de internos y este es externo porque es un es una memoria conectada en un usb en la entrada de usb entonces van aquí eligen esto y aquí donde dice borrar ahí dice que de cuánto cuánto está usado y cuánto está este es de 8 gb cuánto está libre 4.44 van acá donde dice borrar eligen este que esté azulito y luego van en borrar y luego ahí aparece otro y aquí le pueden cambiar el nombre le pueden cambiar el nombre y y aquí tienen que elegir este en este otro cuadrito tienen que elegir este este de acá el ms 2 donde dice diagonal este donde dice fatal ya eligen ese y después ya le ponen borrar es súper fácil este aquí pueden poner el nombre que ustedes quieran cualquier nombre nombre de ustedes o como vean entonces ya le ponen borrar y ahí se va borrando es fácil lo que pasa que cuando uno no sabe pues se complica uno la vida y yo cuando era usuario de windows pues sí sí y ahí dice borrado sandisk que he criado de sandisk y 8 gb se completó el proceso de borrado y dice ya nada más le pones ok y ya si ven aquí ya está libre todo ya está formateado otra vez y ahí te da toda la información y eso es todo lo que tienen que hacer este sólo quería enseñar este vídeo y aquí pueden abrir ya no tiene nada este sólo quería enseñarles este vídeo como un tutorial por si ustedes se preguntan ustedes quieren formatear un usb ya saben cómo hacerlo es súper fácil gracias por ver el vídeo y si no lo vio también gracias y hasta la próxima